Chico, estamos en el garaje de nada más y nada menos multicine Y como podrán ver, no puedo hacer la cámara así porque si no, pues no me vería bien Así que vamos a ir de retrito Retro, retro Y vean, puros y millones de autos Aquí nos encaminamos a lo que es nuestra aventura en el cine Y entramos bajando Deoyad si es de aquí Ahí está las chicas Chicos, este es dentro de lo que es el bañito Y no tienen higiénicos Esto hay que abrirlo muy bien Porque no me va a quedar dentro de este baño Soy hermoso Dame mi pastelito También el tuyo Quiero comer Y también el tuyo Y el marido Y yo también quiero pastelito Y yo cumplo 22